Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué es DidiPay, cómo crear una cuenta en DidiPay y solicitar la tarjeta. Acompaña a mí y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Didi, al ser una de las empresas de transporte más utilizadas en todo el mundo, continúa creciendo cada vez más, con el objetivo de mantener su servicio dentro de las más capacitados. Esto no solamente se incluye para los clientes y usuarios que utilizan sus plataformas, sino también buscan mejorar el proceso y sistema en el que trabajan los conductores. Es por eso que se implementaron un método de pago para ellos, el cual se llama DidiPay. Este es un método bastante innovador para facilitar la obtención de ganancias para los choferes, el cual consiste en darles una tarjeta que pueden utilizar para pagar y en el cual se almacenan todos los pagos que recibe el socio conductor. Básicamente es una billetera electrónica. Si trabajas de la mano con Didi y quieres aprovechar este gran beneficio, entonces los pasos para crear la cuenta y solicitar la tarjeta son los siguientes. Comienza por ingresar a tu biblioteca de aplicaciones y descargar la app DidiPay, ya sea para Android o iPhone. Teniéndola descargada vas a abrir la app y registrar tu número de teléfono en el cual recibirás un mensaje con un código de 6 dígitos para verificar la cuenta. Además debes incluir fotos de tu cédula de identidad en compañía a la de tu rostro, fotos de pasaporte y también de la licencia de conducir. Con subir estos documentos debes finalizar con incluir varios datos personales que te van a solicitar. Hecho esto Didi se encargará de confirmar el registro para saber si formas parte de su línea de conductores. De esta manera te harán saber que ha sido verificado para luego dirigirte a un centro de control para conductores y poder retirar tu tarjeta de débito DidiPay de forma gratuita. Dentro de los beneficios que ofrece es que no tendrás límite de retiro o cobro por comisiones en transacciones realizadas. También tienes la opción de cobrar tus pagos de forma diaria, así como lo es realizar transacciones y movimientos de transferencias de forma rápida y efectiva a través de la aplicación, incluyendo servicios básicos o impuestos. DidiPay te dará descuentos por cupones en ciertos sitios o tiendas. Por último algunos cajeros automáticos se encuentran asociados a DidiPay, por lo que es posible realizar retiros de dinero en efectivo. Eso sí, este método sí cobrará un porcentaje mínimo, obviamente por parte del banco que lo solicite. No esperes más y comienza a solicitar tu tarjeta de débito anexada a DidiPay para conductores. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!